saludos amigos del canal muchas gracias por estar ahí tengo buenas noticias para ustedes porque el ministro de aviación civil de la república dominicana ha informado que van a bajar los precios de los pasajes aéreos así que el ministro de aviación civil ha informado que va a bajar o a quitar los impuestos de los viajes desde y hacia la república dominicana porque ha dicho que tiene en contactos con países del caribe latinoamérica américa y canadá también europa bueno vamos a esperar que estos impuestos o bajas de impuestos realmente nos lleguen a nosotros los clientes finales de compramos vuelos desde ahora hacia la república dominicana porque muchas veces estos anuncios se quedan por encima y no llegan exactamente al cliente como son nosotros los compramos pasajes aéreos quiero decirle que porque muchas veces esto se queda en los grandes empresarios porque bajan los impuestos pero nunca se refleja en los bolsillos de nosotros que somos los clientes muchas veces hacen gran una gran propaganda propaganda pero nunca llega a nosotros como clientes que somos de líneas aéreas o cualquier otra cosa que pase porque se queda siempre en los bolsillos pero en los bolsillos de los grandes empresarios así que vamos a darle seguimiento a eso vamos a darle seguimiento a ver qué pasa en los próximos meses porque ahora mismo como estamos en diciembre sería muy bueno porque estamos esperando y quisiéramos comprar vuelos más económicos porque los vuelos están bastante caros muy muy caro si se compara el año pasado o el 2020 2019 que contaba un vuelo desde por por ejemplo alemania ahora francia españa hacia la república dominicana le costaba muchas veces entre 500 a 700 euros en este momento los vuelos están entre 1300 y 1500 euros por el mismo tiempo en la misma fecha así que es bastante bastante caro es bastante costoso la situación para nosotros que estamos desde este y hacia la república dominicana estamos pasando momentos difíciles porque muchas veces queremos viajar pero con los precios están tan costosos porque muchas veces el doble y a veces hasta más del doble están costando en estos momentos así que vamos a darle seguimiento como ha dicho a eso que ha dicho el gobierno de la república dominicana a través de su funcionario de aviación civil vamos a seguirle ahí los pies como dicen para ver qué pasa vamos a ver qué pasa cuando vamos a dar un tiempo de aquí es por ejemplo semana santa eso de abril por allá a ver qué pasa porque definitivamente ahora mismo los vuelos están impagables muy muy caro vamos a ver qué pasa amigos les sugiero que se escriban al canal le toquen a la campanita para que su nuestros vídeos llegan a ustedes rápido y yo también te lleguen ustedes lo puedan ver nuestros próximos vídeos los vídeos que vamos subiendo así para que lo puedan disfrutar y le tenemos muchos muchos vídeos buenos así que muchas gracias suscríbanse a mi canal así que se lo agradezco muchas gracias